Esto es Imagen Empresarial, y si usted es usuario o asiduo de Twitter, como lo soy yo y como lo somos muchos, ahora no recuerdo el número, pero más o menos en México, según yo, deberemos andar por ahí de los 20 millones de usuarios, me parece. Pero bueno, al rato le confirmo el dato. Pero bueno, le habrá llegado un mensaje en donde decía, tienes que desactivar tu verificación en dos pasos a través de mensaje de texto, argumentando Twitter que había habido abusos porque luego se clonan la SIM de los teléfonos celulares. Por eso es importante que si usted súbitamente se queda sin señal, pues bueno, si está en el desierto o incluso en la Ciudad de México, a veces uno pierde la señal porque todavía nos falta algo de infraestructura. Pero si es presente, pues a lo mejor le están clonando la tarjeta SIM y hay que poner cuidado con eso. Pero lo más extraño de todo el asunto es que dice, bueno, los que paguen, entonces sí lo podrán seguir haciendo. Pero si se ha abusado de ello y es una, digamos, vulnerabilidad en temas de seguridad, pues entonces es muy extraño, ¿no? Ayer yo comentaba con nuestro siguiente entrevistado que es como si te dijeran, las bolsas de aire no sirven, pero si quiere, pague y se las ponemos. Pues entonces, qué raro, ¿no? Pero bueno, el hecho es que para hablar de este y otros temas en cuanto a la verificación en dos pasos, saludo con mucho gusto a un buen amigo Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática. ¿Cómo estás, estimado? Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, primero me gustaría que le contaras al público que nos escucha qué es la verificación en dos pasos. La verificación de dos pasos es un mecanismo de seguridad que hemos utilizado por años. O sea, yo no puedo llegar a un casero electrónico y simplemente decir, soy Andrés Velázquez y que me dé dinero y tampoco puedo llegar nada más con la tarjeta, sino necesito un segundo elemento para poder llegar a validarlo. Sin embargo, bueno, estos autenticaciones en factores adicionales, pues nos permiten llegar a tener un elemento adicional. Particularmente cuando hablamos de autenticación en dos pasos, desde una perspectiva de sistemas, normalmente es algo que me identifica, que es mi usuario, algo que me autentica, que efectivamente soy yo, en este caso sería una contraseña, y el doble factor sería un elemento que solo yo tenga. Puede ser un mensaje de SMS, un mensaje de texto, puede llegar a ser un token, o como lo utilizamos o lo hemos utilizado a la antigua usanza de la banca electrónica, que es un dispositivo físico que genera números, y que hoy en día ha sido reemplazado por aplicaciones que de forma similar instalamos dentro de nuestro equipo normalmente celular, y nos va a generar un código cada 30 o cada 60 segundos. Hay otros mecanismos un poquito más poco utilizados, pero que son un poquito más seguros, como el hecho de usar un dispositivo físico, una llave que conectamos a nuestro dispositivo celular o por USB a nuestra computadora, que también forma parte de esta autenticación, que solo yo cuando termino de poner mi usuario y contraseña, coloco esta llave y efectivamente valida que soy yo. Eso sería el tema de la doble autenticación, o que también conocida como autenticación en dos pasos. Claro, y que siempre es conveniente tenerla en cualquier tipo de aplicación, en correos electrónicos, etcétera. Ahora, resultó extraño, ¿no? Porque por un lado es evidente que le genera un costo con las operadoras de telefonía, supongo yo, porque alguien tiene que enviar ese SMS, eso ocurre a través de una infraestructura, pero me resultó muy extraño el argumento de Twitter, ¿no? Podría decir, oye, pues es que nos cuesta y te vamos a trasladar el costo porque no tenemos dinero, está bien, pero que diga, bueno, pues está muy deficiente esa tecnología porque ha inclinado las tarjetas SIMS de los teléfonos, pero si pagas, te lo mantenemos, pues es muy extraño. Muy extraño, considerando que cuando empezó a aparecer este aviso dentro de las cuentas de Twitter, donde dice claramente que el pasado 20 era el último día donde iban a utilizar este mecanismo que ya lo iban a deshabilitar, todo el mundo empezó a irse más por un tema de nos están quitando una funcionalidad de ciberseguridad, cuando realmente no, nos están haciendo un favor, o sea, por lo menos yo así lo comentaba en mi tuit del día de ayer, donde decía que están quitando la parte de la autenticación, doble autenticación por SMS, por mensaje de texto, pero nos siguen dejando la autenticación por medio de una llave, por medio de la aplicación, estas aplicaciones que generan estos códigos, lo cual es mucho más seguro. Yo inclusive invitaría a todos los que nos están escuchando, no solo a que activen la doble autenticación, lo cual previene que alguien se conecte a tus diferentes, ya sea, correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones que tienes en internet, sino inclusive el poder llegar a utilizar mecanismos que no sean el SMS. Y aquí estamos hablando inclusive, y me gustaría compartirte, hay un seguro contra riesgo cibernético en México, que muchas de las organizaciones pueden llegar a aspirar, precisamente para que cubra todo el riesgo que viene inherente a una vulneración de ciberseguridad. Las aseguradoras en México muy rara vez te van a asegurar si no tienes implementado la doble autenticación dentro de tu corporativo. O sea, para que vean el nivel de la importancia, gracias a la doble autenticación, es de que si está aplicada en servicios como WhatsApp, nos permite llegar a que no nos roben el WhatsApp. Entonces, creo que no es un tema menor, ¿no? Oye, y ahí me llama la atención algo, porque bien mencionas, nos están haciendo un favor, pero por otro lado, por ejemplo, y es que esto implica un cambio de paradigma, a mí, digamos, el factor externo, el tener un dispositivo externo, está bien, pero le quita, digamos, un poco de practicidad, pero sobre todo te abre un nuevo flanco, ¿no? Que es, pues, que dejes el token por ahí, etcétera, y eso, bueno, lo puede complicar, pero sobre todo porque las demás plataformas, pienso, por ejemplo, en Google, que se toma muy en serio también la seguridad, o como ya lo mencionabas ahorita, WhatsApp, y ellos han mantenido esa autenticación, ¿no? Entonces, pues, es de llamar la atención, entiendo que Elon Musk está ahorrando dinero, eso por un lado, y por el otro, pues, un tipo que, por ejemplo, se adelanta y luego los demás lo siguen, pero dirías que sería recomendable, por ejemplo, si uno tiene la doble autenticación de, a través de SMS en Google, que ya no te llegue SMS como tal, ¿no? Pero sí tienes que dejar registro de tu teléfono, y a partir de ahí, en los dispositivos en los que tienes, tienes que decir que sí, cuando abres una sesión en alguna nueva cuenta, en el caso de WhatsApp, sí te llega, ahí, sí te llega un código, ¿no? Según yo, es a través de la red móvil, o sea, del internet móvil, pero, ¿qué pasa con los demás? Pues mira, yo creo que hay que ir entendiendo, y por lo menos muchas de las organizaciones que hoy en día utilizamos redes sociales, y prácticamente todas tienen este mecanismo de doble autenticación, de una forma u otra. ¿Cuál debería ser el estándar? El estándar debería ser que ya no utilicemos SMS. Inclusive, a mí me generaría, y lo he dicho en algunas ocasiones, estas validaciones de SMS, las tenemos en la banca en México, y que sabemos que precisamente por eso se puede llegar a dar este SIM swapping, o como le comentabas hace rato, el clonado de SIMS, y que eso daría pie que alguien tuviera acceso a nuestra cuenta, simplemente por un tema de SMS. Claro. Brevemente, mi estimado Andrés, ¿cuál sería la recomendación con respecto para evitar el SIM swapping? Es, digamos, es prevenible como usuario, yo decía, pues algo muy simple, no sé si te quedas sin señal, y no estás en el desierto, o en las zonas que ya sabes, pues hay que tener cuidado con eso, pero ¿cuál sería tu recomendación como experto en ciberseguridad? Me queda menos de un minuto, estimado. Es muy complicado del lado del usuario, sin embargo, yo creo que elementos como este, cambiar, que la autenticación no sea por SMS, sino que sea más por aplicación, eso permite que no tengas acceso. La otra es un tema que a lo mejor va a sonar muy burdo y la verdad no alcanzable por todo el mundo, pero que es una solución, es tener un segundo dispositivo, una segunda línea en otro dispositivo, de tal forma que prácticamente nadie la conozca. Que lo guardes en un cajón que nadie sepa. Estimado Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, siempre un gusto, te mando un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo de vuelta.